Música Bueno, aquí está mi libro y bueno, hablar de Metatrón en pocas palabras casi es imposible pero bueno, lo que sí que puedo decir es que en esta nueva era va a haber muchísimos cambios empezando por los humanos que volvemos a ser más primitivos y los animales empiezan a comportarse de una manera muy 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 diferente con lo que eso conlleva es importante estar a solas explorar la energía de una misma o uno mismo meditar conectar con el todo con el universo yo por ejemplo ahora mismo me encuentro guiada conectada con el todo y por eso la verdad que me siento afortunada por poder conectar y poder aprender mucho y así poder pues eso escribir este libro y poder publicarlo con el otro con el otro y así poder